¿Dónde realizo la inscripción? Para efectuar la inscripción en cualquier institución escolar de educación inicial, 3, 4 y 5 años de edad o primaria, el adulto responsable de la niña o niño debe concurrir a cualquiera de las escuelas del país, preferentemente al centro educativo más cercano al domicilio del estudiante. Toda la documentación se presenta en el centro educativo al momento de la inscripción.